La Baja de Doble Filo Si traes dinero, haces que te baile el perro Si estás jodido, no te dan ni los ladrillos Soy muy sincero, porque ya pasé por eso Falsos amigos, que se pasaron de vivo No soy corriente, hice bien de lo que digo Hay mucha gente, La Baja de Doble Filo Son diferentes, cuando se refleja el brillo Y de repente, se arriman poco a poquito Pusias de más, y te traicionas la gente Ya no hay lealtad, hay mucha gente corriente Y venimos con la R y la H, viejo Su compa Saúl Solorio Se ve de lejos, cuando el lobo cae colmillo También al perro, se le nota así, en fin Por lo parejo, está muy bien distinguido Porque hasta un ciego, detecta un fruto prohibido Con las mujeres, yo soy todo un caballero Y aunque hay placeres, que no compras con dinero Soy muy consciente, si algo digo lo sostengo Cuando me lleven, a mi parajas la tengo No hablo de más, digo lo que me ha pasado Mil tallas hay, para el que le quede el saco ¡Hablo, viejo! ¡Hablo, viejo!